Hubo gente tratando de entrar por los ductos de ventilación ¿Por qué la gente no se puede gobernar solita? ¿Por qué tenemos que llegar a estos extremos en los que los organizadores del evento los traten como animales? ¿Qué te cuesta nada más ser un ser humano civilizado, güey? Ayer fue un gran domingo Fue un gran domingo, fue un domingo en el que pude finalizar con pedir unos tacos Que me cayeron bastante mal, pero mejor no hablemos acerca de eso Pero nada pudo ser color de rosas Pues al final mientras estaba cenando se me ocurrió meterme a Twitter para pasar el rato Ya que ustedes sabrán que me encanta a mí pasar el rato en Twitter Porque me considero una víbora ponzoñosa a la que le gusta escupir veneno Y que le escupan veneno también No en plan de fetichos, en plan metafórico de estar peleando en Twitter ustedes entenderán El caso es que se me ocurrió publicar un bello copy-paste de Aimee P3 ¿Sabes? Del universo P3 Seguramente si siguen mi canal y se encuentran tan terminalmente en línea como yo Entenderán esta gran referencia ¿Sabes? De que dice ¿De qué te estás riendo, p... Me estás grabando, verdad, idiota? Pero, ¿cómo no quieres que me enoje? Es el chip que tenemos en todos los pu... canales, Lalo Gran referencia del universo P3 Y de repente alguien me respondió Profe ponga la Copa América está de locos Porque aparentemente Una vez más se acaba de probar la dichosa frase que he dicho muchas veces ¿Por qué siempre pasa lo mismo, papá? ¿Por qué siempre tenemos que encontrarnos con los fans del fútbol, güey? Haciendo, perdónenme la palabra que voy a decir, muchachos Haciendo ahora sí que... ¡Nacadas, hermanos! Siempre es lo mismo, güey Nunca se ha sabido algo relacionado al fútbol Que no haya terminado, no irónicamente En un evento violento, güey, una nacada A ver, yo podría entender que salen con el argumento de No todos los fans del fútbol y es como de bueno, no Pero qué raro que casi siempre pasa Y después me puse a investigar un poco más respecto al contexto de esta imagen Y bueno, ahorita voy a investigar de la mano con todos ustedes Tengo un conocimiento bastante superficial respecto a lo que pasó Pero hasta donde llega mi entendimiento Lo que ocurrió es que hubo un partido de... Como parte de la Copa América en Estados Unidos, ¿no? En Miami Esta la busqué ayer mismo y acá está, mira Aficionados en Copa América estallan contra Conmebol Hay gente que se estaba... Pues según tengo entendido a partir del contexto Es que empezó a amontonarse un montón de gente La seguridad del evento no fue la mejor Y no lo pudieron evitar Y un montón de gente comenzó a terminar metiéndose sin boleto Y se hizo una amontonadera de gente que pudo haber sido potencialmente letal Según yo, esto ocurrió en el Hard Rock Stadium Allá en Florida Y esto incluso implicó que se retrasara el evento Que salieran un montón de reportajes de gente siendo amontonada Siendo apachurrada En plan de que tuvieron que cerrarles una reja también por ahí Vamos a ver parte del reportaje Según yo, el partido era entre Argentina y Colombia Y aparte fue en Estados Unidos Y vamos a ver O sea, estamos hablando de aficionados al fútbol Que fueron directamente a otro país A hacer su desmadrito, güey O sea, gente sin boleto Metiéndose a la fuerza Sobrepasando la seguridad del lugar Que probablemente lo subestimó Eso hizo un completo caos, güey Gente amontonada Vamos a investigar en estos momentos la situación Vamos a ver este video que sale Estamos al aire Porque es increíble lo que está pasando Es una vergüenza Lo que están haciendo en la puerta de entrada La policía Con tique o sin tique Está metiendo palo A la gente que está entrando Es una vergüenza Una vergüenza la conbebol Entonces esto llegó a un nivel En el que Es que esta es la cuestión O sea, después llegó a un punto En el que estaba tan saturado de gente Con y sin boleto Que incluso gente que tenía boleto Para poder entrar Terminó siendo sacada a patadas del lugar Al menos eso es lo que yo estoy entendiendo A partir de aquí Pero vamos a seguir viendo este Interesante testimonio De este señor Lo que está haciendo aquí Es una vergüenza No pueden organizar nada Ni un campeonato de truco Pueden organizar Señores Dijeron que no podían entrar En el parqueo sin entrada Estamos aquí Y allá adentro La policía le está metiendo palo a la gente Espérate, pero eso implica Que los están empujando con palos O que les están ensartando palos Porque yo creo que hay una gran diferencia Entre cualquiera de las dos, hermano Hay que tener cuidado Con cómo se dicen las cosas Cada cinco personas Y le están pegando palos a la gente Lo que más hermoso vuelve Esto es la parte en la que se corta el audio del micrófono O sea, en la que suena como Nada más O sea, de que cualquier audio se vuelve mucho más curseado Si le bajas la calidad De repente Sigamos viendo Como que de repente Tiene tanta pasión Y está tan exaltado y emocionado Que interrumpe la señal del micrófono Wey, de cabrones Esto es un verdadero cabrón Si ustedes me lo preguntan Bueno Ahora Aquí es donde entra un debate muy importante ¿Fue culpa De la seguridad del evento? ¿O de la gente Que trató de meterse a la fuerza Sin boleto? O de los dos cabrón Yo creo que de los dos ¿Sabes? Yo creo que Por un lado Obviamente fue culpa de la moto No, tienes razón Obviamente fue culpa de la moto al final No, no, no Tienen razón chat Al final fue culpa Obviamente De los motociclistas Wey Eso lo deben de saber bien Claramente aquí fue culpa De ambos Por un lado A ver A ver A ver A ver A ver Yo quiero entender algo Yo quiero entender algo Vas a otro país Dispuesto a ver un partido Dispuesto a ver un evento De fútbol Para el que no llevas boleto ¿Qué pensabas que iba a suceder? O directamente ya ibas A tratar de meterte a la fuerza Y por otro lado Es que Pues supongo que la seguridad No esperaba que fueran a pasar Ese tipo de cosas La seguridad no esperaba Que todo mundo se fuera a terminar Metiendo a la fuerza A un evento sin boleto Y después no les quedó de otra Más que recurrir A sacar a todos a la fuerza ¿Sabes? A sacar a todos del lugar Violentamente Porque pues ¿De qué otra forma más De ejercer el control? A ver Acá nos encontramos otro video Una vez me agarré a golpes Con una vez me agarré a golpes Con un americanista En el estadio azul Porque me obligaron A traer la playera Cara llorando fuerte Cara llorando fuerte Cara llorando fuerte Entonces Alice y Roms Pero pues ¿Por qué? Si algo sabes es que Incluso si vas a hacer un partido No te llevas una playera del equipo Porque te van a terminar golpeando Y es que esto es una tendencia Ya prácticamente con el fútbol O sea Yo sé que no puedes aventar directamente Ahí a todos los fanáticos del fútbol Pero a ver Es raro que siempre pase Siempre así No fue hace unos años Que acá en México En Querétaro Hubo gente que literalmente Se murió por una rapiña Que se armó después de un partido también A cada rato pasan ese tipo de cosas Y en todos los países En los que se llevan a cabo partidos Vamos a ver algo sobre esto No, un desastre O sea En mi vida entré a una cancha De esta manera Horrible Asqueroso No organizaron nada La gente ya está De la puerta para acá Los controles se hacen pasando Esa valla La gente está toda acalorada Se están desmayando Te empujan Te aprietan O sea Si no pasa nada hoy Va a ser un milagro ¿Crees que no están preparados Para organizar una copa de minas? No están preparados Para organizar nada De esto No tienen ni idea La verdad que no La verdad que no Es un desastre Nos cansamos de pedir Por favor Abren una puerta de un metro Para que entre toda esta gente Chicos Gente grande Una locura total Nos pedían a nosotros Que nos corramos para atrás Que hagamos la cola Una cola que no existe Ahora podría decirse acá ¿Será acaso Que la organización Que no lo creo así como tal No tenía esperado Que ocurrieran este tipo de cosas Porque no sabe cómo se ponen Los latinoamericanos Pero no creo Porque dudo que en Estados Unidos No hayan tenido una situación similar O sea Pero a ver O sea Vamos a llegar a un punto entonces De que para que un evento Relacionado con el fútbol Pueda tener el mínimo de orden La seguridad literalmente Tiene que tratarlos con violencia Literalmente tiene que apalearlos Como si fueran animales En lugar de que civilizadamente entiendas Que si no tienes boleto para un evento ¿Qué carajos haces tratando de meterte de a huevo A ese evento? A ver Quiero que me expliquen eso Aquí dice Entre los empujones en las puertas del estadio Y los elementos de seguridad Que amedrentaban aficionados Que se colaban al estadio Existieron un número importante De aficionados De ambas secciones Que pusieron en riesgo su vida Y tuvieron algunos problemas de salud O sea Esto acabó prácticamente en tragedia Aquí hay videos de gente lastimada Aquí hay otra nota de TuEDN Que dice Fans desmayados y caos previo a la final de la Copa América 2024 Y esto fue ayer mismo según yo Esto solo humilló a la Conmebol Porque en la final de la Eurocopa Con hinchas ingleses La UEFA mantuvo el orden Muchas gracias a Freddy G17 Por esos 100 bits Sí probablemente sea eso también O sea Como que si ya sabes estadísticamente No se ponen de pasionales los hinchas En estos eventos Sí debes de invertir La mayor cantidad de seguridad Pero la verdadera duda es ¿Por qué debería de ser así cabrón? ¿Por qué la gente no se puede gobernar solita? ¿Por qué tenemos que llegar a estos extremos En los que los organizadores del evento Los traten como animales? Sinceramente no entiendo Y luego son como ¿Por qué tan mamones? ¿Por qué tanta medida de seguridad? ¿Tú por qué crees Juan? ¿Tú por qué crees Juan? Porque cuando no la hay Este tipo de mamadas pasan Es como la gente también Que se queja de los filtros de seguridad En los aeropuertos ¡Ay! Como si fuera o no hacer algo ¿Tú por qué crees que pasan esas cosas Jorge? Porque anteriormente Ya hay hijos de la chingada Que han hecho cosas horribles wey O sea es que Vamos a eso una vez más wey ¿Qué te cuesta nada más Ser un ser humano civilizado wey? Y usar un poquito Un par de neuronas cabrón No sé No sé ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué siempre esa necesidad? Es como A ver A ver A ver Si alguna vez vas a un lugar Y te encuentras El letrero más estúpido Que no te haga sentido Como por ejemplo Un letrero que diga Favor de no cagarse en el piso Y tú piensas Wey que extraño ¿Por qué pondrían un letrero así? Según yo es normal Que nadie Que nadie se haga del baño En el suelo Y es como Luego te enteras Que si pusieron ese letrero Es porque Alguien ya lo hizo Siempre que veas un letrero Con una advertencia Una instrucción Estúpida Superflua O que consideres exagerada Que no te haga sentido Es porque ya llegó un cabrón anteriormente Que activamente fue Digo gracias por esa donación Pero vete a la ver Esto es una locura Este país está preparado Para recibir a tanto público Familias, mujeres Argentina Trae mucho público Esto es una locura No está preparado Estados Unidos Para recibir En Qatar Hicimos un misón Y esto no pasaba ¿Y tú qué pasó? ¿Quién es con tu familia? Estaba con mi familia Me encanta como lo quiere Volver un tema de naciones En lugar de De este evento en específico Pero bueno Sigamos No, es que ve Ve el nivel al que llegó esto Hay una persona en el suelo Lo de la final de Miami Fue una vergüenza La Comebol no organizó bien Además de que muchos hinchas Entraron sin entrada Y la seguridad Al verse desbordada Procedieron a aplicar La típica yankee Sacar a todos sin preguntar Hasta a periodistas Que reportaban los corrieron Y aún así hubo Hubo gente que se entró Cruzaron los ductos De ventilación del estadio Incluso Hay videos Una locura Fallo general Saludos a ñoña Muchas gracias a El profe Carlos Por ellos 50 bits Pero no, no, no Esto es hasta surreal A ver, estamos de acuerdo De que incluso Cuando ya estaban sacando A la gente a golpes del lugar Todavía Hubo gente tratando De entrar por los ductos De ventilación A ver, déjame investigar Sobre eso No, es increíble Es real, wey Es real Esto es real, wey No lo puedo creer Esto es muy surreal, wey Gracias por esa donación Pero definitivamente Tenemos un problema Con los emojis, wey Vamos a quitar por un rato Toda esta cuestión De, de, de Del desastre que hubo En la organización como tal Y vamos a pasar entonces A, a, a un poquito más De sentido de supervivencia No, a ver Digamos Que asisto a un evento Al que quería ir desde hace mucho Por el que soy muy pasional Veo que hay un caos Que hay mucha gente Que está entrando sin boleto Y que están sacando golpes Hasta la gente Que sí tiene boleto Alguien me dice Que una alternativa viable Que algunos cabrones van a hacer Es tratar de meterse Por los ductos de ventilación Arriesgando O la vida O acabar con alguna especie De daño permanente Adivina qué hago Exacto Me siento en el pastel Y me como el Me voy Me voy Porque quiero sobrevivir Ya luego investigo Si puedo hacer que me reembolsen El, el, el boleto Y si no ya ni modo Y me, y me quejo al respecto Pero vivo ¿En qué momento Se vuelve más importante Tratar de forzar Tu entrada a un evento Tengas boletos o no Si estás viendo Que la organización Ya se salió de control Y que puede acabar en tragedia Como para arriesgar tu vida ¿En qué momento? Mira, vamos a ver El video acá de TUDN De que algunos seguidores Estaban tratando de entrar Por la ventilación ¿Qué está pasando aquí? People are getting into the Copa America Through the ventilation system ¿Qué está pasando aquí? Mira, aquí está El encuentro sufrir un retraso De 80 minutos A lo pactado en un inicio Y me imagino que por toda esta Por toda esta organización ¿Qué puedo con los p... Acá tenemos Un problema doble La gente que asistió al evento Y que no se pudo gobernar Ni por sentido común Ni por tratar de salvaguardarse A sí mismos Ni su salud o integridad física Wey Porque para ellos Era más importante Literalmente entrar a un partido Que vivir Aparentemente Y por otro lado La organización también Que supongo que no quiso Invertir en seguridad Woshinakos, así se les llama cara con los ojos bien cerrados Y sacando la lengua cara con los ojos bien cerrados Y sacando la lengua cara con los ojos bien cerrados Y sacando la lengua cara con los ojos bien cerrados Y sacando la lengua cara con los ojos bien cerrados Y sacando la lengua cara con los ojos bien cerrados Y sacando la lengua cara con Estoy roto wey, gracias por esa donación Estoy roto, me encanta wey, me encanta Es como si los de Twitch fueran los de escuela privada Y el YouTube fuera la escuela pública No, no, es un chiste, ok, es un chiste Yo fui a públicas toda la vida, gracias Entonces esto fue básicamente un caso de gente horrible Y de la organización que no esperaba encontrarse con gente tan horrible O que quisieron invertir como dos pesos yo creo en seguridad Pensando que no iba a pasar nada malo Ahora, algo que vi que preocupaba a mucha gente en Twitter al respecto Es que aparentemente cuando sea el Mundial No sé cuándo toca Todavía falta, ¿no? Va a ser, todavía faltan unos años para que sea el Mundial Ese estadio está contemplado según yo como uno en el que va a haber un partido Según yo No me consta, vayan a investigarlo si no ¿Qué creen ustedes que va a pasar? ¿Cómo creen ustedes que se va a poner eso? Según yo, el siguiente Mundial Van a estar repartidas las sedes entre Estados Unidos, México Y no sé si el resto de América Latina también A Canadá también Algo malo va a pasar, güey Sobre todo aquí en México estoy seguro de que algo malo va a pasar, güey No sé por qué Yo nunca me voy a cansar de decirles que siempre, siempre, siempre Debe de haber muchísimo cuidado en estos eventos masivos Y si tú ves que ya colapsó el evento masivo al que vas a asistir Y hay problemas y la gente está desmayándose O lastimándose ahí Mejor vete Ningún evento por más esperado que sea Ya Andy, si ignoras el sesgo de inversión por una familia latinoamericana Llegar ahí cuesta un chingo Y encima deben de haber metido mucho tiempo en siquiera llegar ahí La psicología humana hace que le den más peso a lo gastado Que a las posibilidades de supervivencia Es un ya llegué aquí, no me puedo echar para atrás Pues sí, pero se termina convirtiendo en un Ya llegué, no me voy a echar para atrás Y ahí voy a quedar O sea, al final, si de plano yo veo que se va a arriesgar mi integridad física o algo así Me retiro Por eso no soy el metro No, pero Pero antes de que vayamos a eso Que según yo aquí pasa también Según yo hay una estación de metro aquí en la Ciudad de México Que se satura y se llena tanto Que tienen que cerrar a la fuerza con una reja Para que ya no pueda entrar más gente Cualquier lugar con aconglomeraciones de personas Así se vuelven peligrosas Tanto por aplastamiento como por literalmente falta de oxígeno Según yo pasó algo similar hace unos años en un concierto de Travis Scott, ¿no? Hubo un concierto de Travis Scott donde gente literalmente dejó de existir Porque se quedó sin oxígeno de lo amontonado que estaba el lugar Porque también entró un montón de gente corriendo sin boleto Entonces, esto es muy triste Porque como tal, obviamente en una sociedad organizada, civilizada Pues no deberías de invertir tanto en seguridad para forzarlos a golpes Para que no hagan pendejadas Lastimosamente, la gente es pendejada Y los pendejados van a pendejear Pues qué mal, ¿no? Esto nos dice mucho respecto a la sociedad Es que es lo triste al final, ¿sabes? Que volvemos a lo mismo que con lo de Trump Es peligroso estar en lugares cerrados con grandes cantidades de personas Sí, es muy peligroso O como el Halloween de 2022 en Corea del Sur Exacto, también vi sobre eso Y también bastante trágico Entonces, justamente el problema yo creo que es parecido a lo que hablamos con lo de Trump Que mucha gente va con confianza a cualquier lugar Sintiendo que se encuentran en un entorno que le han dicho que es seguro Donde si pasa algo malo, alguien le va a ayudar Donde si te empiezan a aplastar de repente entre la gente Alguien te va a ayudar, no te preocupes, siempre hay algo Sin embargo, pues Entiendo que mucha gente piensa eso como Como una especie de mecanismo de defensa también Porque saben que si no, no se van a volver a sentir seguros en ningún lado Saben a muchas de las personas enojadas en estos videos Que salen muy enojados con la organización Que tienen el derecho a estarlo Pero una vez más Están echándole la culpa enteramente a la organización Y no a los cabrones que se querían meter a la fuerza sin boleto Porque siempre hay un factor externo, ¿sabes? Siempre para ellos es Yo no influí directamente en lo que me pasó acá Fue la organización O sea, como que siempre hay un factor externo Al que echarle la culpa aquí Porque saben que si no, no van a volver a poder sentirse seguros en ningún lugar No vas a poder volver a ir a un evento amontonado de gente Sin sentirte seguro O sea, tú vas con mucha confianza O te gusta creer como mecanismo de defensa justamente Que hay protocolos para evitar los amontonamientos y eso Pero de repente te das cuenta que no hay nada de eso Que en realidad todo tiende al caos Y que realmente Si llega a haber orden Es porque todos colectivamente creen eso, ¿sabes? De que no, no, no Es que están haciendo algo para evitar el amontonamiento Alguien va a evitar que una tragedia ocurra Y luego no, ¿eh? Entonces Eso es lo verdaderamente preocupante Ignorando que realmente detrás de eso Solamente hay caos Entonces Pues muy dura esta situación Definitivamente la organización debería hacerse responsable Respecto a lo que sucedió Pero También, ojo Si no tenías boletos para el evento ¿Qué hacías tratando de meterse a la fuerza A través de los ductos de ventilación, cabrón? No me jodas Pero bueno Pobrecito Ya está bien resignado a los caras sacando la lengua ¡No! Bueno, hasta acá mi opinión Respecto a todo este tema de la Copa América Muchas gracias por haber visto Yo me quedé un rato con la gente del en vivo Muchísimas gracias A la gente que vio este clip Vayan a mi canal Wachingo Para ver las transmisiones en vivo ahí O a Twitch Wachingo Original Ahí ya saben Ahí les dejo los links en la descripción You must entertain the masses I must entertain the masses I must entertain the masses ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!